Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche Canterica, la mano, vamos más a la hora If you want me, baby, no, you can't call I'll make it call Ya te di, te busqué Quedé curioso, a qué sabes tú bien Cómo puede ser, que sin conocerte no dejo de pensarte Me sabes provocar, no tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar Tenerte de frente Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche En mi cama no bajo más calor If you want me, baby, no, you can't call Call me, call me Del camino no comemos en el coche Enseguida no vamos a hacer sol If you want me, baby, no, you can't call I'll make it call Tell me, baby, no, you can't call The night's still young Don't call me, baby, no, you can't call Oh, no, you can't call Shhhhhh Que me den la inspiración Dame fuerza pa' cantar Un centenso espiritual Para caminar con todo El beso de una gran padre Que es más fuerte que un amor Cada vida como yo Madrecita querida Tú eres la niña en mis ojos La que cura mis heridas La que calma mis enojos Madrecita querida Tú eres la niña en mis ojos Madrecita querida Tú eres la niña en mis ojos Pero que tú Tú eres la niña que cura mis heridas La que calma mis enojos Madrecita querida Tú eres la niña en mis ojos Tú le canto a la mujer Yo te traigo rumba Mamá, que vay, me echas de pata Vamos a hacer historia, familia ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? Hoy cambié ¿Quién baila? Que te amoy un par ¿Quién baila? Que me diga bailar un rumbero Que no me pare en la rumba Quiero demostrar que ellos sigan con la rumba Con permiso vamos, vamos bailar Hay que desmayar, hay que no, hay que Hay que desmayar, hay que no, hay que En el Big Bang, rumba Eduardo Ramos, bra, bra, bra Yaui Preparate, si Hay que desmayar, hay que no, hay que Hay que desmayar, hay que no, hay que Dale, levántate Life Dance Promiso